El momento romántico, el momento chingüengüenchón Llegamos aquí con mi compa, ¿qué se llama? Chico Barajas Eso es todo, oye, me da un gusto tenerte aquí ¿Ya cuánto tiempo tienes aquí en lo que va de la música? En primero el gusto es mío Este, tenemos poquito, vamos empezando, apenas estamos empezando a agarrar airecito Todo, ¿y dónde tocas tú? ¿Dónde? ¿Llevas serenatas y todo el rollo? Sí, claro, llevamos serenatas, nos contratan por ahí en lo local Más que nada en mi canal de YouTube me pueden encontrar como Chico Barajas En Instagram, arroba Chico Barajas, ahí pueden encontrar todos mis videos Órale, búsquenlo en el Facebook y todo el rollo Porque aquí entra el grupero exclusivo, lo vio A ver, aviéntate una cancioncita como para una noviecilla que anda ¿Una noviecilla que te quieres enamorar? Claro que sí, ahí lo va Fue un día como cualquier Nunca olvidaré la fecha Coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó Tu sonrisa me atrapó Día y noche pido al cielo por los dos Y ahora todo es tan claro Es a ti a quien yo amo Me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto Todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida Por ti es que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se encienden mi pie Hoy ya no hay dudas aquí El miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Hoy nomás imagínense llegar con esa rola Imagínate Con esa si enamoras a una muchacha ¿A poco no? Pues entonces ¿qué? ¿Ahorita nos vamos? ¿De una ave? Exclusivo, aquí lo vio al señor que se llama Chico Arajas Ahí está, exclusivo, telegrupero, aquí lo tienes Y ahorita nos vamos a cantar Vámonos, vámonos Vámonos, eso es telegrupero Vámonos Gracias